¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseo yo a ti! ¡Que lo sigas cumpliendo hasta el año sin fin! ¡Hola amigos! Soy Vivi Lazar de Cali, Colombia y estoy emocionadísima de celebrar estos 16 añitos de Radio Scom online. Que sean muchísimos más, mucha más programación y aprovecho la oportunidad para agradecer siempre el apoyo que han brindado a mi carrera. Mucho cariño para ustedes, mucho amor y bueno, aprovechemos también para celebrar escuchando mi nuevo sencillo Cali es mujer, Cali es salsa. ¿Por dónde? Por Radio Scom online. ¡Y cántalo!